Vamos a cambiar ahora de tema y a hablar del ámbito policial. Esto ocurrió en el día de ayer en jurisdicción de Ricardone, pero en la zona de rutas. En un control habitual de los que realiza la Dirección General de Policía, Seguridad Vial, sobre ruta 34, a la altura del kilómetro 14, estos 7 y 20 de la tarde aproximadamente, paran a un vehículo, un chasis con cabina marca Mercedes-Benz, él era conducido por un hombre de 65 años de edad, domiciliado en la banda, Santiago del Estero, le piden la documentación, el hombre la presenta, no había en eso ningún problema, tenía tanto la documentación de la carga como la documentación del vehículo, pero claro, le pide el personal policial, déjenos ver, empiezan a requisar el interior del habitáculo del camión y encontraron dos cajas de cartón cerradas con cinta de embalar, le preguntan qué lleva ahí, de dónde la trae, y el conductor les dijo, no sé, me la dieron en la empresa que trabajo, que es Expreso San Nicolás. Voluntariamente, el conductor dijo, ábrala, le dijo a la policía, ahí están las dos cajitas, y cuando la abren, encuentran en el interior dinero en efectivo, un millón 558 mil pesos argentinos. Se libró comunicación telefónica con el Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el doctor Lucente, el fiscal en turno, dispuso que se secuestre todo el dinero, y que al conductor se lo traslade en calidad de aprendido y se le forme causa por encubrimiento, sin fichas, y recupere su libertad a tenor del artículo 218 del Código Procesal Penal. Más de un millón y medio de pesos llevaba en un camión. Uno de los conductores se lo habían dado en su empresa y tenía que trasladarlo. Bueno, ahora deberá el dueño de la empresa, también ante la justicia, dilucidar por qué se trasladaba dinero así, de esa manera. Pero ¿saben qué es más llamativo? Que en un lapso de muy pocos días, es el segundo caso que se da sobre las rutas de la región, allí en jurisdicción de Ricardone. Porque el viernes pasado, por la tarde, en controles de rutina, en la ruta 34 y AO12, también encontraron dinero que era transportado en una caja de cartón. En aquel caso, se trató de una Forranger, que era conducida por un hombre de 40 años, domiciliado en San Genaro, y en la caja llevaba 2.153.000 pesos en billetes de 1.500 y 100 pesos. Es ese dinero que estamos viendo ahí en imágenes. Según los dichos del conductor, esa caja la trasladaba de una estación de servicio de Funes, por encargo de su patrón, a San Genaro. El doctor Ledesma, fiscal en turno, ordenó se notifique al conductor y a su patrón, un empresario de 45 años de San Genaro, por la causa de averiguación de procedencia y encubrimiento sin fichas y que recuperen su estado de libertad. El dinero quedó secuestrado a disposición de la justicia y las diligencias continúan en la seccional 12 de Ricardone por razones de jurisdicción. Llama mucho la atención. En un lapso de tres o cuatro días, montos abultados de dinero fueron encontrados que eran siendo transportados en cajas de cartón, que estaban siendo transportados en cajas de cartón, por vehículos que circulaban en el cruce de las rutas 34 y AO12.